Buenas tardes, mi nombre es Gema y junto con Alejandro formamos la familia Electric Car Tour. Sobre todo daros las gracias a Andalucía Hub, que estamos aquí en el pabellón número 5, por todo el apoyo recibido desde el minuto cero. Y ahora os vamos a explicar un poquito quiénes somos y la iniciativa que hemos tomado recientemente con nuestros vehículos. Y bueno, espero que os guste y aquí estamos para cualquier cosita. Pues Electric Car Tour es una empresa local, una empresa joven malagueña que nació en octubre del 18 y nos dedicamos a hacer tour en coche eléctrico. Son tours que son Renault Twissy, unos coches que son 100% eléctricos, donde los conduce nuestro guía local y es un tour que siempre decimos que es un tour de 360 grados porque el viajero, en el momento que se monta en el vehículo, empieza a disfrutar de la experiencia. Comentaros, pues es un tour, una doble experiencia, es cultural y de ocio, cultural porque conoce Málaga en todas sus vertientes, tanto la zona más histórica como la zona más social, más local. Y después también un tour de ocio porque es muy divertido conducir este tipo de vehículos, son coches biplazas y la verdad es que son muy llamativos para la gente que prueba nuestra experiencia. Estará pensado, pues para hemos tenido viajeros que son desde parejas, un tour también muy familiar, muy cómodo para la familia, para los papás, para las mamás y también para amigos, ¿no? Cuando no han recibido los amigos en este tipo de tour, pues se lo han pasado muy, muy bien. Y sobre todo de todas las edades, hemos tenido pequeñitos desde 3 años hasta el viajero mayor de 83 años que se animó a viajar con nuestros vehículos. Entonces, bueno, está enfocado para todas las edades. Bueno, que sobre todo explica cuál es nuestro valor añadido en esta situación, pues que somos un tour 100% eléctrico, somos un tour seguro, apostamos sobre todo por un turismo sostenible y de calidad en nuestra ciudad, en Málaga. Por lo que hemos contado, somos privados, cómodos y, bueno, antes de la pandemia ya nosotros, nuestro sistema de desinfectar los coches era muy estricto y ahora con la pandemia mucho más. Siempre intentamos invertir para que el cliente se sienta muy seguro, el viajero. Le dejo a mi compañero que sigue. Para la temporada del 2021 nos digitalizamos aún más. Estamos trabajando en la creación de una app, una app, una aplicación móvil, tanto para Android o iOS, en la cual consta de dos partes. Una de ellas es rutas audio-guiadas GPS, donde el mismo viajero podrá realizar las rutas guiadas con la aplicación móvil, tendrá lo que es el sistema de navegación, además de información en cada punto de interés. Con esto es otra opción más, aparte de la alternativa del guiado con nuestros guías locales, en la cual el mismo viajero tendrá esa alternativa más digital. Además de esa parte, sí tendremos una parte abierta al público, para todas las personas o todos los viajeros que quieran descargarse nuestra aplicación, en la que tendrán información de toda la ciudad. Información de gastronomía, información cultural y información de ocio, en la que constará, pues tendrá todas las opciones de la oferta cultural de la ciudad. Es una iniciativa que hemos pensado en este tiempo de pandemia, porque pensamos que el turismo va en esa línea, que todo sea más digital, más innovador a la hora de conocer todas las ciudades. Y bueno, sin más contaros, pues que somos un tour muy novedoso, muy... Made in Spain, ¿no? Made in Spain, sí. Somos un tour eco-friendly, como le llamamos, y que apostamos siempre por un turismo más digital y más novedoso. Así que, sin más que contaros, pues os dejamos ahora con unas imágenes de nuestros tours. Bueno, también deciros que somos un tour comprometido, seguro y de calidad. Contamos con el compromiso de calidad turística SICTE, el sello de Andalucía Segura, Asociación de Turismo Sostenible y contando con apoyo de muchas instituciones, como es Andalucía Lab, Málaga Turismo. Y bueno, somos un proyecto de tres años, que ya consideramos que son un proyecto validado. Las reviews de nuestros viajeros lo pueden decir. Y bueno, que somos un equipo familiar, un equipo muy comprometido con los servicios que ofrecemos. Así que eso, que la familia Twizy os espera. La familia Twizy os espera en Málaga para que todos nos conozcáis y veáis un poco del servicio que ofrecemos. Así que ahí os dejamos con unas imágenes de nuestros tours. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. 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 Gracias.